En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a dar la vida esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres El Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios Pero el que no me reconozca delante de los hombres No será reconocido ante los ángeles de Dios El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo No se le perdonará Cuando los lleven ante las sinagogas Ante los magistrados y ante las autoridades No se preocupen de cómo se van a defender O qué van a decir Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento Lo que deban decir Queridos hermanos y hermanas Al celebrar hoy día San Ignacio de Antioquía Queremos que fieles a Jesucristo el Señor Estuvieron dispuestos inclusive a dar la vida Sin reservas Hacerse como dirá el Santo Trigo molido Para alimentar al mundo Esa fidelidad Esa entrega radical No es por desprecio a la vida El Maestro dirá en otro pasaje Que el que pierda su vida por él La encontrará Y la recuperará para la vida eterna Pidámosle al Señor Esa parresía Es decir, esa valentía Que nos hace vivir con fidelidad La dimensión profética de nuestro bautismo Y a no claudicar nunca En la entrega A una costa de la propia vida Pidámosle a Jesucristo La gracia De ser fieles hasta el final Como lo practicó y vio San Ignacio de Antioquía Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios fiel Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Así que me ha dado un poco Tengo un poco de fecha